Yo no he vuelto a encontrarla jamás Desde aquel día De su vida no sé qué será Desde aquel día Es posible que tenga otro amor Una nueva ilusión O quizás llorará O quizás llorará O quizás llorará Desde aquel día Sus palabras de amor dónde irán Desde aquel día Y de noche con quién soñará Desde aquel día Es posible que esté como yo Recordando mi amor Sin poderme olvidar Sin poderme olvidar Sin poderme olvidar Desde aquel día Desde aquel día Ninguno de los dos hacemos nada Por volver Y no nos vemos Y no nos vemos Desde aquel día Ninguno de los dos recordaremos El ayer Y nos queremos Y nos queremos Desde aquel día Desde aquel día Desde aquel día Y nos queremos Y nos queremos Desde aquel día Desde aquel día Desde aquel día Más dicha que dolor Hay en el mundo Más flores en la tierra Que rojas en el mar Hay mucho más azul Que nubes negras Y es mucha más luz Que la oscuridad Digan lo que digan Digan lo que digan Digan lo que digan Los demás Son muchos, muchos más Los que perdonan Que aquellos que pretenden A todo condenar La gente quiere más Y se enamora Y adora lo que es bello Nada más Y digan lo que digan Digan lo que digan Digan lo que digan Los demás Hay mucho, mucho más Amor que odio Más besos y caricias ¡Qué mala voluntad! ¡Qué mala voluntad! Los hombres tienen fe En la otra vida Luchan por el bien No por el mal Digan lo que digan Digan lo que digan Digan lo que digan Los demás Digan lo que digan Digan lo que digan Digan lo que digan Los demás Estuve enamorado Estuve enamorado De ti Estuve enamorado De ti Pero ya no siento nada Ni me inquieta Tu mirada Como ayer Estuve enamorado De ti Estuve enamorado De ti Pero ya no siento nada Ni me inquietan Tus palabras Como ayer Y pensar Que un día te quise Como a nadie Yo he querido jamás Y pensar Que siempre te dije Que por nada Te podría dejar Estuve enamorado De ti Estuve enamorado De ti Pero quiero ser sincero De verdad Que Que no te quiero Como ayer Y pensar Aunque siempre te quise Como a nadie Yo he querido jamás Y pensar Que un día te dije Que por nada Te podría dejar Estuve enamorado De ti Estuve enamorado De ti Hoy para mí Es un día especial Hoy saldré por la noche Podré vivir Lo que el mundo no está Cuando el sol ya se esconde Podré cantar Una dulce canción A la luz de la luna Y acariciar Y besar a mi amor Como no lo hice nunca ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar Y al despertar Ya mi vida sabrá Algo que no conoce Caminaré Caminaré Abrazado a mi amor Por las calles Sin rumbo Descubriré Que el amor es mejor Cuando todo está oscuro Y sin hablar Y sin hablar Nuestros pasos irán A buscar otra puerta Que se abrirá Que se abrirá Que se abrirá Como mi corazón Cuando ella se acerca ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar Ya mi vida sabrá Algo que no conoce Será, será esta noche ideal Que ya nunca se olvida Podré reír Y soñar y bailar Disfrutando la vida Olvidar Olvidaré La tristeza Y el mal Y las penas Del mundo Y escucharé Los violines Cantar En la noche Sin rumbo ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar Ya mi vida sabrá Algo que no conoce ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Cansado ya de aguantar a tu papá Decidí emanciparme Y lo hice así Una noche salí Dispuestas a desahogarme Andan sin fluir Con mi traje aquí De color verde nilo Mi noche fue Más que un trompo baile Y perdí casi un kilo Baile con chicas Que estaban bien Que a uno le ponen mal Pero ellas vieron Que yo era también Un tipo fenomenal Como palomas a mi alrededor Las vi revolotear Aquel día noche yo fui el cazador Y el amo del palomar Y sucedió Que más de una cayó En su propia emboscada El caso fue Que las idioticé Con solo una mirada Y que iba a ser Me dejaba querer Y seguí el antogo Si bien después Con las aras de un juez Las miré de rehogo Baile con chicas Que estaban bien Que a uno le ponen mal Pero ellas vieron Que yo era también Un tipo fenomenal Ellas son las tres Estos son el bar Camarón Otro whisky Haga el favor Quiero continuar Aunque yo no estoy triste Quiero otra vez Poder fabricar Las más bellas ensueños Puedo pagar Un homurero yo soy Otra copa Y me marcho Baile con chicas Que estaban bien Que a uno le ponen mal Pero ellas vieron Que yo era también Un tipo fenomenal Baile con chicas Que estaban bien Que a uno le ponen mal Pero ellas vieron Que yo era también Un tipo fenomenal Baile con chicas Que estaban bien Que a uno le ponen mal Búscame si tú lo quieres Llámame a viva voz Más sabrás por lo presente Que quiero ya decirte adiós Pues tus caprichos me han hartado Un muñeco yo no soy Y todo aquello que te han amado Voy a mi alma envenenó Porque yo quiero Yo quiero un gran amor Sin evitar ¿Qué dirán? ¿Por qué yo quiero? Que seas franca y real Sin esconder Nuestro querer Tu actitud a mí me enerva Siempre estás pensando en él Y lo guardas de reserva Y vienes al anochecer No tienes en mi confianza Temes que te engañarás Y estás haciendo la balanza Decídete No puedo más ¿Por qué yo quiero? Yo quiero un gran amor Sin evitar ¿Qué dirán? ¿Por qué yo quiero? Que seas franca y leal Sin esconder Nuestro querer Tú vas mal aconsegada No hay amor en tu sentido Y me amargan tus jugadas Que ya quisiera ver su fin Y de este raro laberinto No podemos ir a salir Mi gran amor ya se ha perdido Y hoy el sufrir Es para mí Tu amor de noche me llegó Y un claro día se me fue Maldito el sol Maldito el sol que se llevó Tus juramentos y mi fe Tu amor el día me hace odiar La noche apaga mi rencor Porque ya viene a recordar Que no soy nada sin tu amor La noche Me hace al volver Enloquecer La noche calma mi ansiedad Porque te espero Y creo en ti Que me atormentas Sin piedad Que no eres todo Para mí De noche De noche sueño En nuestro ayer Y cuando llega El despertar Yo te maldigo Sin querer Y es que te quiero A mí pesar La noche Me hace al volver Enloquecer En vano aliento Mi rencor Y espero Y espero el día Para odiar La noche La noche me hace recordar Que no soy nada sin tu amor La noche La noche Me hace al volver Enloquecer 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 Trigal Donde mis manos Se dilatan Se comprimen Ven y arrebata El color De tu trigal Trigal Ay Trigal Dame el trigal De tus amores Para calmar Viejos dolores Con el pan De tu trigal Con el pan De tu trigal 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 Ay Trigal Trigo maduro Allí en tu pelo Robo quizás La luz al sol Yo soy el dueño De tu fruto Soy el molino Soy el molino De tu amor Ay Trigal Dame tu surco Y dame vida Borra mi tiempo Y esta herida Si es mío Tu trigal Que si es mío Tu trigal Que si es mío Trigo maduro Trigo maduro Allí en tu pelo Robo quizás La luz al sol Yo soy el dueño De tu fruto Soy el molino De tu amor Ay trigal Ay trigal Dame tu surco Y dame vida Borra mi tiempo Y esta herida Si es mío Tu trigal Si es mío Tu trigal Que si es mío Tu trigal Que si es mío Tu trigal Rosa, rosa Rosa, rosa Tan maravillosa Como blanca diosa Como flor hermosa Tu amor me condena A la dulce pena De sufrir Rosa, rosa Dame de tu boca Esa furia loca Que mi amor provoca Que me causa llanto Por quererte tanto Solo a ti Ay Rosa, rosa Pide lo que quieras Pero nunca pidas Que mi amor se muera Si algo ha de morir Moriré yo por ti Ay Rosa, rosa Pide lo que quieras Pero nunca pidas Que mi amor se muera Si algo ha de morir Moriré yo por ti Rosa Dame todos tus sueños Ay dueño De tu amor quiero ser Ay dame Velo a hierras heridas Vida Vida Junto a mí Es de tener Ay Ay Rosa, rosa Eres orgullosa Y sin contemplarme Tu fe se destroza Mientras tanto Yo Agonizo por ti Ay Rosa, rosa Pide lo que quieras Pero nunca pidas Que mi amor se muera Si algo ha de moriré Moriré yo por ti Ay, rosa Ay, rosa Ay, rosa Ay, rosa Ay, rosa Dame todos tus sueños Dios Dueño Dueño Que mi amor se muera Que mi amor se muera Si algo ha de moriré Moriré yo por ti Moriré yo por ti Moriré yo por ti Ay, rosa Rosa Ay, rosa Rosa Rosa, rosa Y así por qué no quieres Y así por qué no quieres Y así por qué no quieres Te ofrezco toda mi vida Y mi cariño dormido Para que no lo despiertes Casándote ya conmigo Y así por qué no quieres Y así por qué no quieres Y así por qué no quieres Si vos me quisieras tanto Como yo te estoy queriendo Seguro que aceptarías Lo que te estoy ofreciendo Y así por qué no quieres Y así por qué no quieres Y así por qué no quieres Los besos que yo te he dado Quedaron ya en el olvido Qué lindo que hubieras sido Que te casaras conmigo Y así por qué no quieres 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 Te ofrezco toda mi vida Y mi cariño dormido Para que no lo despiertes Casándote ya conmigo Y así por qué no quieres 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 Si vos me quisieras tanto Como yo te estoy queriendo Seguro que aceptarías Lo que te estoy ofreciendo Y así por qué no quieres 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 Como yo no estoy Ni comprometido Ni casado Ni nada Y usted No está Ni comprometida Ni casada Ni nada ¿Por qué no charlamos un ratito? Eh Para no sentirnos tan solos Ah Como ando también Libre, solterito Con apuro y sin suerte Y usted También Libre, solterita A gracia de y sin nadie ¿Por qué no paseamos un poquito? Eh Debajo este cielo tan lindo Busco compañera Y yo le ofrezco Digo yo No sé si usted querrá Compartir las horas de mi vida Juntos ya no habrá más soledad Como yo no estoy Ni comprometido Ni casado Ni nada Y usted No está Ni comprometida Ni casada Ni nada ¿Por qué no charlamos un ratito? Eh Para no sentirnos tan solos Como ando también Libre, solterito Con apuro y sin suerte Y usted también Libre, solterita A gracia de y sin nadie ¿Por qué no paseamos un poquito? Eh Debajo este cielo tan lindo Busco compañera Y yo le ofrezco Digo yo No sé si usted querrá Compartir las horas de mi vida Juntos ya no habrá más soledad Como yo no estoy Ni comprometido Ni casado Ni nada Y usted No está Ni comprometida Ni casada Ni nada ¿Por qué no charlamos un ratito? Eh Para no sentirnos tan solos Ah ¿Por qué no charlamos un ratito? Eh Para no sentirnos tan solos Eh ¿Por qué no charlamos un ratito?